A continuación, Comunicación y Lenguaje, Primero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Wendy Anavisca, y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Asociación de Fonema y Letra, del área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien tus manos constantemente con agua y jabón. Eso es muy importante, que tus manos estén siempre, siempre limpias. También saludamos a Abdi, que está con nosotros en Lengua de Señas. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra actividad del día de hoy. Si te das cuenta, yo tengo a alguien por aquí. Sí, yo sé que ya lo reconociste. Él es Elmo. Vamos a ver qué nos enseña Elmo por aquí. Vamos a ver. Elmo nos quiere recordar comiéndose una deliciosa... Mmm, una deliciosa galleta. ¿Qué temas ya trabajamos? Te recuerdas que trabajamos el tema de signos, símbolos y señales. Muy bien, eso ya lo trabajamos y lo hicimos muy lindo. Ahora, el tema del día de hoy va a ser este. Vamos a ver si hay otra galleta por ahí. Sí, sí, hay otra galleta. Vamos a ver. Entonces, nuestro tema es asociación de fonema y letra. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, excelente. Quiero que veas qué trae por aquí nuestro amigo Elmo. Mira, qué lindo. Sí, trae muchas letras con las que nosotros ya podemos leer. Vamos a ver qué letras tenemos por ahí. A ver, ayúdenme, vamos a ver. Tenemos la letra M. Muy bien. Y la letra M, su sonido es... Mmm. Hagamos otra vez el sonido. Mmm. Muy bien. Vamos a ver qué otra letra tenemos aquí. Sí, tenemos la letra P. ¿Y cuál será el sonido de la letra P? P, P, P. Muy bien. Tenemos otra letra por acá. Esta es la letra S. Y la letra S, ¿cómo suena? ¿Cuál es su sonido? Muy bien, excelente. Tenemos también la letra L. ¿Y cómo sonará la letra L? L, L, L. Muy bien. También tenemos otra letra por acá. Yo sé que ustedes ya me las están diciendo porque se la saben. La letra T. ¿Y cómo suena la letra T? T, T, T. Muy bien, excelente. Y tenemos otra letra. La letra N. ¿Cómo suena la letra N? Mmm. Muy bien. Vamos a ver ahora solo el sonido. Mmm. Mmm. Muy bien, los felicito. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestras historias que tenemos acá. Vamos a ver. Tenemos tres historias muy interesantes y muy bonitas. Yo quiero que ustedes las lean conmigo. Que pongan mucha atención. Entonces, necesito ojitos atentos, orejas atentas y una carita feliz. Muy bien. Vamos a ver entonces. Lean conmigo nuestra primera historia. ¿Qué dirá nuestra primera historia? Nuestra primera historia dice, la familia de Memo. Muy bien. Esa es nuestra primera historia. Recuerden que tienen que poner mucha atención porque luego yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a responder conmigo. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. Dijimos que nuestra historia se llama, la familia de Memo. Muy bien. Leamos. Susi es mamá de Memo. Ema ama a Memo y a Mimi. Mamá mima a Mimi. Ema y Mimi son hermanas de Memo. Su papá se llama Juan y ama a Susi. Juan y Susi aman a sus hijos. ¿Quieren que lo leamos una vez más? Recuerden que tienen que poner mucha atención porque luego les hago un juego de preguntas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. La familia de Memo. Aquí está Memo. ¿Ya vieron? Susi es mamá de Memo. Ema ama a Memo y a Mimi. Mamá mima a Mimi. Ema y Mimi son hermanas de Memo. Su papá se llama Juan y ama a Susi. Juan y Susi aman a sus hijos. Muy bien. Entonces, ahora todos listos porque les voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver. Yo les voy a enseñar esto y ustedes me van a decir. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿cómo se llama la mamá de Memo? Vamos a ver. Yo les enseño acá. ¿Cómo se llamará la mamá de Memo? ¿Será que se llama Ema, Susu, Mimi o Susi? A ver, recordemos. Sí, excelente. Se llama Susi. Muy bien. La pregunta uno, muy bien. Lo felicito. Vamos a ver. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es el nombre del hermano de Ema y Mimi? ¿Cuál es el nombre del hermano de Ema y Mimi? Vamos a ver. ¿Será que es Juan, Memo, Oscar o José? Vamos a ver. ¿Quién será? Muy bien. Es Memo. Lo felicito. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver la tercera pregunta. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo se llaman los papás de Ema, Mimi y Memo? ¿Cómo se llaman los papás de Ema, Mimi y Memo? ¿Será que se llaman Juan y Susi? Memo y María. Juan y Mimi. ¿Quiénes serán? Vamos a ver. Muy bien. Juan y Susi. Excelente. Muy bien. Responde muy bien. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver entonces ahora nuestra segunda lectura. Vamos a ver en dónde tenemos esa lectura. La tenemos por acá. Y dice en nuestra lectura, mi tío Tomás. Vamos a leerla todos juntos. Vamos a ver qué dice. Mi tío Tomás y mi tía, mi tío es Tomás y mi tía es Mimi. Mi tío toma té con su amigo Matute. Mimi usa el tomate para la comida. Mateo tiene una moto pequeña y tita una mesita. Mateo y tita aman a sus papás. Mateo y tita aman a sus papás. A ver, leámoslo otra vez. Recuerden que tienen que estar muy atentos, así como en la primera les hago preguntas y ustedes me ayudan a resolverlas. Mi tío Tomás, es nuestra historia. Ahí está el tío Tomás. Mi tío es Tomás y mi tía es Mimi. Mi tío toma té con su amigo Matute. Mimi usa el tomate para la comida. Mateo tiene una moto pequeña. Y tita una mesita. Mateo y tita aman a sus papás. Muy bien, excelente la lectura. Muy bien. Ahora vamos a ver las preguntas. Vamos a ver. Nuestra primera pregunta dice, ¿Con quién toma té Tomás? ¿Con quién tomará el té Tomás? Vamos a ver. ¿Será que es con Manuel, Matute, Juan o José? Bien, pensemos. Excelente, pusieron atención. Es con Matute. Muy bien, los felicito. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué usa Mimi para la comida? Mira, ¿qué usará para la comida? ¿Será que usa una pera, uvas o tomate? Pensemos. Excelente respuesta. Muy bien. Usa el tomate. Muy bien, los felicito. Y vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los hijos de Tomás y Mimi? ¿Cómo se llaman los hijos de Tomás y Mimi? ¿Será que es Juan y Susi? Memo y María. Mateo y Tita. Sí, excelente. Mateo y Tita. Muy bien. Aplausos para ustedes. Muy bien. Excelente. ¿Lo están haciendo? Súper. Ya llevamos dos lecturas. Y si se dan cuenta, ahí tenemos las letras de las que hicimos su sonido. ¿Verdad que sí? ¿Ya lo habían notado? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces nuestra tercera lectura. ¿Todos atentos? Muy bien. Nuestra tercera lectura dice, Las aventuras de Rita. Rita se ríe porque salió a Rusia. Lleva en su mochila un tarro, un remo, una rama, un radio y una torta. Sara y Teresa la acompañan. Renato y Ramiro los esperan. En su camino se enfrentan a un torero. Saltan una torre, saltan una torre, brincan rieles, juegan a la ruleta, usan el remo y siempre escuchan la radio. Le damos la otra vez. Le damos la otra vez. Las aventuras de Rita. Rita se ríe porque salió a Rusia. Lleva en su mochila, lleva en su mochila un tarro, un remo, una rama, un radio y una torta. Sara y Teresa la acompañan. Renato y Ramiro los esperan. En su camino se enfrentan a un torero. Saltan una torre, brincan rieles, juegan a la ruleta, usan el remo y siempre escuchan la radio. Muy bien, ahora vamos a ver las preguntas de nuestra última historia, de las aventuras de Rita. Vamos a ver qué dice nuestra pregunta. ¿A dónde salió Rita? ¿A dónde habrá salido? ¿Será que salió a Rusia? ¿Será que salió a Miami? ¿A México? ¿A Perú? Pensemos. Sí, muy bien. Salió a Rusia. Excelente respuesta. Los felicito. Muy bien. Y vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Qué no lleva Rita en su mochila? ¿Qué no lleva Rita en su mochila? Vamos a ver, pensemos. ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien, los lentes. Excelente. Los lentes. ¿Y qué más? Y la lupa. Muy bien. Los lentes y la lupa. Eso no lleva en su mochila. Los felicito. Muy bien. Yo sé que se divirtieron con el juego de nuestras lecturas, ¿verdad que sí? De nuestras historias. Muy bien. Entonces, con esto, terminamos nuestras actividades del día de hoy. Yo sé que les gustaron y que estuvieron muy contentos. Que todos leían conmigo y hacían los sonidos de las letras, ¿verdad que sí? De todas las letras que vimos. Muy bien. Ten presente siempre, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. O en tu cajita de Aprendo en Casa. ¿Por qué podemos hacer? Podemos hacer en nuestro cuaderno, en una hoja reciclable, historias. Y que busquemos ahí las letras y los sonidos de las que ya conocemos. ¿Verdad que sí? Recuerden de guardarlo muy bien organizado y muy limpio, muy ordenado. ¿Qué aprendimos el día de hoy en nuestro programa? ¿Cómo? Exacto. Muy bien. ¿Cómo trabajar con las letras, verdad? Y con los fonemas. Los felicito. Muy bien. Lo podemos compartir con un adulto responsable. Le podemos decir y escribir unas palabras y que juntos busquemos las letras y su sonido. Muy bien. ¿Y cómo suenan? Con las vocales. Excelente. Te recuerdo que laves muy bien tus manos constantemente con agua y jabón. Es muy importante que tus manos estén siempre limpias. Es muy importante. Recuerden. Y como siempre te digo, quédate en casa.